¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a ArturoGoga.com El día de hoy quería compartirles unos tips para que puedan duplicar la batería de sus laptops Vamos a darle un vistazo El primer tip es súper sencillo Lo que más gasta batería en una laptop es la pantalla Imagínense tener un foco de 13, 14, 15 pulgadas prendido constantemente Así que si quieren conservar y duplicar la batería Manténganlo a la mitad, un poquito menos Lo que sea cómodo para su vista Pero que realmente nos permita prolongar la duración de la batería Definitivamente es lo que más consume energía en una laptop Así que si están sin el cargador Si quieren prolongar más la duración de batería Lo mejor que pueden hacer es esto Simplemente bájenlo a la mitad o menos Otro tip súper sencillo es simplemente activar el modo de ahorro de energía Esto está dentro de la configuración de nuestras laptops Y podemos acceder a ella simplemente dándole clic al botón de batería Activar el modo de ahorro de energía va a hacer que el procesador trabaje a menor velocidad Que la pantalla se apague más pronto El modo de ahorro de energía es sumamente útil Si queremos duplicar o aumentar la duración de batería Por si tenemos que estar trabajando múltiples horas De repente se les viene una jornada de 8 horas de trabajo Se han olvidado el cargador O no quieren conectarlo a la corriente Entonces el modo de ahorro de energía nos va a reducir un poquito el performance Sí, pero a la vez nos va a dar mucha mayor durabilidad o autonomía de nuestra batería Como tip número 3 les quiero decir que desconecten todo lo que no estén usando en ese momento Si tienen un disco duro proyectado por puerto USB Y saben que no lo van a utilizar en ese momento Desconéctenlo ¿Por qué? Porque a pesar de estar en desuso El disco duro tiene que estar jalando energía para estar prendido Yo tenía una laptop, por ejemplo, conectada durante la noche O mejor dicho, desconectada durante la noche Con un disco duro Y la batería pasó de 100 a 30% Así que sí, hay un consumo bastante grande De discos duros, de memorias USB De tarjetas SD Como tip número 4 quiero decirles Es que también deben cerrar aplicaciones en segundo plano En sistemas operativos móviles como iOS, como Android Las aplicaciones en segundo plano suelen cerrarse automáticamente En sistemas operativos de escritorio como Windows, como Mac Las aplicaciones que no estemos utilizando van a quedar activas Y esto puede consumir recursos Si tenemos abierto Chrome y no lo estamos utilizando Ciérrenlos y apáguenlos Porque si no, constantemente van a estar consumiendo recursos Así que el tip es Cierren todas las aplicaciones en segundo plano que no están utilizando Si van a escribir un artículo en Word Manténgan Word abierto Si necesitan referenciar algo Tengan Chrome y Word abierto Pero nada más Mi tip número 5 es Que calibren la batería regularmente Traten de hacerlo al menos una vez cada dos meses, etc Y por calibrar la batería Me refiero a utilizar la laptop de 100% hasta 0% en un ciclo Y luego dejarla cargando de 0 a 100% sin utilizar la laptop Esto va a hacer que el porcentaje de la batería sea más adecuado Siguiendo el tema de la calibración de batería Y antes de pasar al otro tip También les recomiendo que no dejen su laptop enchufada a la corriente Las 24 horas del día Los 7 días de la semana Los 365 días del año Porque esto de hecho le va a hacer daño a la batería Traten de usarlo al menos en la semana Desconectenlo un par de veces Utilícenlo de 100 a 80 Y denle cierto uso a la batería Porque si no se mueven los electrodos dentro de la batería Van a causar que ésta se estanque Y termine sufriendo y desgastándose más De que si lo estuvieran usando a diario Y mi sexto y último tip Tiene que ver con minimizar las aplicaciones que tenemos abiertas Minimizar nuestro entorno de trabajo cuando estamos en batería ¿Realmente necesitan tener Facebook y Twitter abiertos cuando están trabajando? ¿O qué hay de todas esas extensiones de Chrome que tienen instaladas? ¿Realmente necesitan usar Chrome? De repente pueden utilizar un navegador más liviano como Opera Que es genial cuando estamos en batería De repente Safari o Firefox Que son mucho mejores en el consumo de recursos De hecho también pueden empezar a reemplazar aplicaciones Y la idea es esta Mantener una especie de comportamiento O hábito de trabajo portátil Que sea mucho más beneficioso Y mucho más minimalista Cuando estén con batería De esta manera van a ver como pueden duplicar La autonomía de sus laptops Espero que les haya gustado el video del día de hoy No se olviden de darle like si así ha sido De dejarnos unos comentarios De ver los videos anteriores Y ya nos estamos viendo muy pronto Yo soy Arturo Chao Chau Chau